Los Andes Perú 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 Y ahora cabaño y patatí, guitarraña y jefí Tú soy una papalachá Ñogatito de jamuzá, un patacán a jamuzá Sufriré si es jamuzá, no son solteras pa' chantí Guaragaitá, no hay uresla Recorriendo Todo el Cusco Canas Espinar Chumbivicas Ganchis Acomayo Pau Cartambo Mi tierra quería Pau Cartambo Pau Cartambo Pau Cartambo Pau Cartambo Pau Cartambo Guaracaytá, hoy hoy está ¡Y nos vamos! ¡El 20 de Enero! ¡Achiraje! ¡Guewe! ¡Y Chaca! ¡Baila, baila! ¡Josea Pasa! ¡Bonifacio Ancali! ¡Baila, baila! ¡, y nos va! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Gracias por ver el video